David Molina es prácticamente lo mismo, en realidad no pasa nada. La idea que yo esté aquí con ustedes es platicarles un poco de por qué ustedes deberían de adquirir una Mac, en realidad. Les voy a platicar un poco qué es la Mac, qué hace, qué yo puedo hacer con el equipo. Vamos a platicar en estos 50 minutos que tengo, ¿cierto? ¿50 minutos? Vamos a platicar de todo eso. Vamos a dar también una sesión de preguntas y respuestas. Quiero empezar preguntándonos más bien, ¿quién de aquí ya tiene algún equipo de Apple? ¿Un iPhone, un iPad o un equipo portátil o un escritorio? Levanten la mano. ¿Qué tal? ¿Bueno? ¿Les ha salido bien? Bien, difícil, difícil de verlo cuando empezaron con su iPhone, por ejemplo, su iPad. Es muy fácil, ¿cierto? Muy, muy fácil. Yo les voy a presentar el sistema operativo de Apple. Básicamente, básicamente es lo que ustedes están viendo en este momento, las pantallas. Bien, como cualquier sistema operativo, no importa cuál sea, no importa cuál sea, o sea, como cualquier sistema operativo, ustedes van a tener tres condiciones fundamentales. Primera condición es tener acceso al escritorio. Ustedes están viendo mi escritorio, que es un escritorio totalmente limpio, ¿ok? La segunda opción que ustedes están viendo son la barra de herramientas que está en la parte superior, en donde está archivo, edición y todo ese tipo de cosas, y en la parte inferior ustedes van a encontrar algo que se llama DOC, ¿ok? Que ahorita vamos a entender un poco qué es el DOC y para qué me funciona el DOC. Y también, súper importante, parte importante del sistema operativo, es tener el acceso al disco duro, que básicamente es donde nosotros ya sea que guardemos la información o que vayamos a buscar la información. Eso en cualquier sistema operativo ustedes lo van a poder encontrar. ¿En dónde empieza la diferencia en tener una Mac? ¿Y por qué yo debería tener una Mac? Bueno, lo primero que yo quiero mencionar es algo que en Apple se le llama Finder. ¿Qué es el Finder? El Finder se traduce como un explorador de tu sistema operativo. Algo similar a aquellos que han utilizado Windows, por ejemplo, el botón de inicio. Cuando ustedes hagan un clic en el botón de inicio, se desplegan diferentes opciones que te dicen mis documentos, mis fotografías, música, y en el cantidad de cosas. Aquí es muy similar, solo que se le llama Finder. Cuando ustedes hagan un clic en el Finder, van a notar algo importante. Van a notar una barra de recursos, que es básicamente la que en este momento yo estoy moviendo, así se le conoce. La barra de herramientas es toda la parte gris. Toda esta parte donde nosotros vamos a poder encontrar ciertos íconos que me van a permitir hacer algo. Y, obviamente, pues, los archivos o la información que yo voy guardando en mi computadora. ¿Sale? Aquí normalmente siempre la gente me dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, se ve muy igual que en otra plataforma. ¿Yo por qué tendría que adquirir un Mac si se ve muy igual a lo que yo he manejado siempre, que es un Windows? Bueno, una de las diferencias importantes es la forma de cómo nosotros vamos a visualizar el contenido. Voy a hacer un poco más grande la pantalla, la ventana del Finder. ¿Ok? La forma clásica es la que ustedes están viendo en este momento que se llama oríconos. ¿Ok? Es la forma más tradicional y es la que ustedes también conocen. Pero en Apple existe otra opción que se llama por columnas. Cuando ustedes dan un clic en esta opción de visualización diferente, el contenido deja de verse con íconos y ahora nos da una presentación diferente en donde nosotros vamos a poder encontrar o ver qué. El nombre del archivo, la fecha de creación o modificación y qué tipo de archivo es. Si es una fotografía, si es un documento en PDF, si es una canción o algo por el estilo. La siguiente, y eso la verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho y a mucha gente también le agrada demasiado, es esta opción que se llama cascada. ¿Por qué cascada? Se ve muy igual a la otra opción. Muy, muy igual. Pero, si yo doy un clic en el archivo, un solo clic para seleccionar, ustedes van a notar que inmediatamente lo que hace el Finder, la aplicación del Finder, es mostrarnos un previo del archivo. ¿Por qué me serviría esta opción a mí? Imaginen ustedes trabajando en su computadora y que en lugar de que cuando necesites ver qué archivo es el que quieras, no abrir, si es el archivo que necesitas abrir, antes de dar un doble clic y esperar a que otro programa abra ese archivo, que tú simplemente puedas dar un clic para seleccionar y que te diga qué tipo de archivo es. Eso es productividad al 100%. No tendrías que estar haciendo más clics y esperar más cosas para solo ver el archivo. ¿Bien? Pero, por ejemplo, esto es una fotografía. Voy a pasar a un...